Alrededor de 800 deportistas de los diferentes barrios, comunas y corregimientos del municipio de Valledupar iniciarán desde este sábado 31 de julio la fiesta de los Juegos Comunales 2021 certamen direccionado desde el Ministerio del Deporte y organizado por el Instituto Municipal de Deporte y Regreción INDUPAL Iniciamos este 31 de julio la fase, lo que corresponde a la fase urbana la fase corregimental, tenemos dos fechas programadas, una para la zona norte y una para la zona sur Las justas deportivas tendrán 10 disciplinas en competencia, tales como fútbol de salón, baloncesto, atletismo, ajedrez, tejo, minitejo, billar, trompo, rana y dominó además de las muestras folclóricas como vitrina de los bailes típicos de la cultura vallenata Desde las 2 de la tarde en los escenarios del barrio Panamá, Garopal, Parque Rojo y el Parque Sacúdete de Hernando Marín iniciará el fútbol de salón, una de las disciplinas de mayor aceptación entre los vallenatos Lo que buscamos es que se diviertan a través de los juegos deportivos y recreativos que encabeza nuestro alcalde Emilio Castro González, así lo ha dispuesto para darle todo ese respaldo y que sea con altura y dignidad para ellos Los juegos comunales es una estrategia institucional que a través del deporte busca fortalecer los lazos de hermandad promover la integridad social y herramientas de sana convivencia entre las diferentes comunas, barrios, veredas y corregimientos del municipio de Valledupar Los ganadores de la zona urbana se enfrentarán a los vencedores en la zona corregimental Posteriormente habrá una fase departamental entre los clasificados de cada municipio del Cesar Los ganadores en cada una de las disciplinas deportivas irán a representar al municipio en la fase departamental y así esperamos que el equipo de Valledupar vaya a la fase regional entonces ya representará a su barrio, a su comuna, al municipio y al departamento y después esperamos y tenemos la fe puesta en ellos que van a ir a la fase nacional en la ciudad de Cartagena Participarán ciudadanos colombianos mayores de 18 años que habitan en el territorio nacional que debieron certificar su condición de afiliado a la organización comunal del barrio o vereda donde han vivido durante los últimos dos años acreditación que fue expedida por el presidente de la Junta de Acción Comunal de cada barrio ¡Gracias! ¡Gracias!